Ricardo Ford murió el 25 de noviembre de 2013 en el sanatorio de la Trinidad de Palermo y el parte médico oficial dice que el empresario del chocolate sufrió un paro cardíaco asociado a una hemorragia digestiva masiva. La familia del millonario no se quedó con ese diagnóstico e inició acciones legales a los 10 médicos que atendieron a Ford por mala praxis. La batalla judicial lleva cuatro años. Gustavo Martínez, el tutor legal de los hijos de Ricardo, Felipe y Marta, reveló las últimas novedades del caso. El abogado de la familia, Ignacio Irursun, le dijo a Telesou que leerá la resolución del sobreseimiento de los médicos y que determinará con los Ford como sigue la causa, no me quiero apresurar con ningún comentario porque tengo que estudiar la resolución. Tengo tres días para apelar y tomar una determinación. El primer sobreseimiento a los profesionales que atendieron a Ricardo fue en agosto de 2015 cuando el juez Diego Slupsky consideró que no habría habido impericia. Tras la apelación, se realizaron nuevas pericias sobre el cuerpo del chocolatero y se creó una nueva junta de profesionales compuesta por el Cuerpo Médico Forense y el Decanato de la Facultad de Medicina. En marzo de 2017, el juez volvió a dictaminar la misma medida dado que durante su última internación llevaron a cabo las prácticas debidas conforme al cuadro que presentaba y atendieron con diligencia y pericia el estado que transitaba. Y la familia reabrió la causa y solicitó nuevos informes, pericias y el llamado a indagatoria de los profesionales. Gracias por ver el video.